Resulta que el presidente dijo que con la construcción de la refinería Dos Bocas ya no íbamos a tener la necesidad de importar gasolina. Y resultó que producen 300 mil barriles diarios, cuando produzcan que no sabemos en qué año. Y luego compran la de Fort Worth, Deer Park, en 2 mil millones de dólares, versus cuánto, Mario, de la primera, la de Dos Bocas, ¿en cuánto va? Habían dicho que 8.500, va a estar a 12.500 probablemente, 13 podría llegar. 13 más 2 son 15 y resulta que las dos en su totalidad producen 600 mil barriles de los 2 millones que antes importábamos. A los dos le hago la pregunta, ¿para qué compramos esa refinería de Deer Park? Y para qué construimos, además de populismo y lo que quieran, ¿para qué construimos una refinería inservible? Rosanetti, si quieres, luego Paco. Claro, con mucho gusto. ¿Para qué? Para darle una victoria política al presidente. Si la pregunta es, ¿México necesita una nueva refinería que cuesta lo que cuesta, como acaba de decir Mario, y esto implica que eventualmente jamás vamos a recuperar la inversión, además del impacto ecológico salvaje que vamos a experimentar? Porque entre otras cosas acabaron con el humedal, pues me parece que no, que no la necesitábamos. La refinería de Deer Park es un efecto para mí de verdad sorprendente de la capacidad discursiva del presidente. La refinería de Deer Park es una empresa fuera de México, que paga impuestos fuera de México, que da empleo fuera de México, que no va a procesar el crudo mexicano, que no va a vender la gasolina a México, pero que sin embargo el presidente consiguió convertir en cada barril de Deer Park en un barril nacional. Entonces, digamos, eso necesitábamos más refinerías. Como país, vamos, en mi opinión no, sin embargo, yo lo pondría en estos términos. Si se valía importar, si se valía comprar una refinería fuera de México, ¿por qué no mejor compraron dos en lugar de construir dos bocas? O sea, de todos modos nos hubiera salido muchísimo más barato tener la capacidad de las dos refinerías, que se tendría a ardir Parquitos Bocas, en Texas, operando al día siguiente de la compra, en lugar de causar todo el daño ecológico que se causó, e insisto, y sin duda, un impacto a las finanzas públicas. Pero repito, bajo la lógica del presidente, esto es una victoria política. ¿Para qué construirla? Por ese regreso al pasado, por esa necedad. Recuerden que es un hombre autoritario, obstinado, que no escucha. Y lo conoces, ¿eh? Y que lo iba a llevar a cabo 20 años después. Pero con otro elemento que no han señalado, y el otro día yo lo reflexionaba. A ver, México hoy produce 1.8 millones de barriles diarios de petróleo. Sí. Entre pesado y ligero. Consume diariamente casi un millón de litros de gasolina. Entre gasolina, magna, premio, ni dice. Sí. Más o menos. De un barril de petróleo, hay muchos, depende del tipo de petróleo, pero tú sacarás de un barril de petróleo, que si no mal recuerdo son 159 litros, es un barril estándar, sacas la mitad, cuando mucho de gasolina, en un proceso de refinación. ¿Se vio? Sí. A lo mejor, Rosanetti nos puede confirmar. Pero entonces quiere decir que si tú conviertes... 45%. Entonces es una obstinación, es una bandera política, yo creo, y reflejo de la concepción que tiene el presidente de lo que debe ser un país que es su propia concepción. Yo veía un poco el anuncio del título de este programa, o sea, ¿por qué la reforma eléctrica? Por la concepción del presidente, porque ni siquiera nos va a ayudar a tener mejores precios. Y eso sí está en el Plan Nacional de Desarrollo. Gasolinas y energéticos a menores precios. Lo raro es que haciendo lo que estamos haciendo, no vamos a conseguir eso, y él lo sabe. Gracias por ver el video.